Buenas señoras y señores aquí con un video de la noticia de último minuto con respecto a Kenji Fujimori Ustedes recordarán que se estaba siguiendo su proceso con respecto al delito de tráfico de influencias Y el poder judicial se ha pronunciado Y bueno, la sentencia se ha, bueno, digamos, reconfirmado Cuatro años, seis meses ¿Qué? Entonces alguien me preguntará, ¿se va a la cárcel porque son más de cuatro años? Ustedes recordarán que hace ya aproximadamente un mes atrás Se publicó en el diario El Peruano el decreto legislativo 1585 El cual tenía la lógica del deshacinamiento, ¿no? Y hubo varios cambios Entre ellos, por ejemplo, de que penas menores a cinco años pueden ser modificadas O, perdón, convertidas a prisión suspendida, ¿no? ¡Ay, eso no me gusta! Yo te entiendo, son las reglas de juego, entre comillas Así es como están las cosas ahora Además de la conversión de los delitos culposos También a la vigilancia electrónica personal, etcétera, ¿no? Y la incorporación de algún otro delito al Código Penal Vamos a proceder a escuchar previo a leer lo que acá indica el Poder Judicial Escuchemos al colegiado en el momento que se pronuncia al respecto Escuchemos entonces Los señores jueces internantes de la Sala Penal Permanente De la Corte Suprema de Justicia de la República Por unanimidad Declararon impundadas La solicitud de exclusión del proceso penal y archivo definitivo De la clausa planteada por el procesado Guillermo Augusto Bocángel Güeyes Declararon impundadas Los recursos de apelación interpuestos por el señor fiscal supremo Apro civil y el encauzado Alexey Orlando Toledo Declararon fundados en parte los recursos de apelación Formulados por los procesados Kenji Gerardo Fujimori Guchi Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Güeyes En consecuencia confirmada la sentencia de 25 de noviembre de 2022 Emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República En los siguientes entregas Resolvió a Kenji Gerardo Fujimori Guchi Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Güeyes Y Alexey Orlando Toledo Vallejos De requerimiento de acusación por el delito De cohecho activo genérico honorable del Estado Absorbió a Kenji Gerardo Fujimori Guchi Guillermo Augusto Bocángel Güeyes Y Alexey Orlando Toledo Vallejos De requerimiento de acusación por el delito Contra la administración pública Tráfico de influencias simuladas agravado En perjuicio del Estado Condenó A Kenji Gerardo Fujimori Guchi Bienvenido Ramírez Tandazo Guillermo Augusto Bocángel Güeyes Y Alexey Orlando Toledo Vallejos Como autores del delito contra la administración pública Tráfico de influencias reales agravado En agravio del Estado Impuso A Kenji Gerardo Fujimori Guchi Bienvenido Ramírez Tandazo Guillermo Augusto Bocángel Güeyes Cuatro años y seis meses de activación de libertad Dieciocho meses de pena de inhabilitación Y cuatrocientos días de pena de multa Y aplicó Alexey Orlando Toledo Vallejos Cuatro años de privación de la libertad Suspendida en su ejecución Por el plazo de tres años A condición del cumplimiento de reglas de conducta Seis meses de pena de inhabilitación Y trescientos sesenta y cinco días de pena de multa Fijó como reparación civil Cinientos mil soles Que deberán abonar De modo solidario Todos los condenados Ahí es donde termina el video también Vamos a proceder a dar lectura Poder judicial Sala permanente de la Corte Suprema Condena cuatro años y seis meses de prisión Suspendida a Kenji Fujimori Guillermo Bocángel Y bienvenido Ramírez Recordarán ustedes todo ese caso De los Mamani videos Mamani que bueno Ya no se encuentra aquí entre los vivos Y después comenzó a correr unos videitos Donde se estaba Viendo el tema este El tráfico de influencias reales Agravado en agravio del Estado Un delito especial Ay, ay, ay Poder judicial También tuiteó Tiene una serie de tweets también al respecto Asimismo se condenó al ex asesor Alexei Toledo Vallejos A cuatro años de prisión suspendida Así como al pago de una reparación solidaria De quinientos mil soles Hay reglas de conducta Además de una inhabilitación Escuchamos de dieciocho meses, ¿no? Reglas de conducta Que los condenados deben cumplir Entre ellas los escomgresistas Deben realizar una obra social Bajo la coordinación del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario Y hay más Aquí está Esta es la parte que a la gente no le gusta En este caso El tribunal aplicó el artículo cincuenta y siete Númeral uno del decreto legislativo 1585, 1585, ¿no? Expedido en noviembre de 2023 Viese que había sido diciembre Pero bueno, ahí está El cual señala que la ejecución de la pena Se suspende cuando esta no es mayor A los cinco años Como es el presente caso Y ahí es donde la gente No le gusta No agrada Sin embargo A pesar de que no agrade Usted puede decir Oye, no me agrada Yo puedo indicarles A mí tampoco me agrada Sin embargo En aplicación del principio de legalidad Y las leyes Y en el tiempo ¿Qué leyes en el tiempo? Y esa ley Puede decir Si cuando se cometieron estos hechos No estaba presente esta ley Ya Te puede entender Sin embargo Se aplica la más beneficiosa Para el procesado Y esta sería ¿No? Que ya está publicada ¿Eh? Ahí está No me agrada A mí tampoco, joven Pero hay que ser respetuoso Del marco normativo ¿No? Y lo que se debería cuestionar Es quién saca este tipo de ley ¿Y por qué la saca? Oye, por el deshacinamiento Sí, ya Pero también Aplicar al rico Aplicar al que no tiene plata Etcétera ¿No? Así están las leyes Hay que respetar Y claro Eso nos lleva a otra Otro cuestionamiento Entonces hay que Votar adecuadamente Para ver a quiénes Ponemos a realizar las leyes Ahí está Esa sería la cuestión Veja La importancia del voto Por supuesto Por supuesto Ojo público Poder judicial Condenó a cuatro años Y seis meses De prisión suspendida A escobrecita Keñi Fujimori Guillermo Bocángel Y bienvenido Ramírez Por las negociaciones Para evitar la vacancia Del presidencial De Pedro Pablo Kuchinsky Que lo cual indicaron Que iba a cambio De Del bendito indulto También ¿No? Ahí está Eso es en buenas cuentas Lo que ha ocurrido Te ponen un hilo Pues un hilo chiquito De dos tweets apenas ¿No? Ay, ay, ay La gente tampoco No le gusta Bueno Habrá lo que sí Habrán quienes Si les agrada Habrán quienes No les agrada Acá Luis César Indica por ejemplo Por gusto Termina esto Va a sumar José Alberto Polo Lo de siempre Hacen lo que le da la gana Y salen bien parados Esa opinión De algunas personas También al respecto Ajá Aquí está Oye Todo está corrompido Bueno No puede ser Que está corrompido Si estás en aplicación De la ley La cuestión es ¿Por qué te sacan Te sacan Esta ley Ahí para mí Estaría el cuestionamiento Y de plano La importancia del voto Una vez más Pero En buenas cuentas Lo que ocurre es esto Kenji Fujimori Le pueden decir Sentenciado Que si Kenji Fujimori Entonces es un delincuente Y le pueden decir Pero no va a la cárcel De manera efectiva Además tendrá que pagar También ¿No? Una reparación civil Que ojalá Que cumplan con ello Eso es ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les da igual? No lo sé Chau, chau Permiso